Cuando ya había olvidado que volverías Regresaste a mi lado tu vida mía Y nos fuimos de nuevo bajo la luna A cruzar los manglares camino a la laguna Cuando ya había olvidado que volverías Regresaste a mi lado tu vida mía Y nos fuimos de nuevo bajo la luna A cruzar los manglares camino a la laguna Manglares prisioneros del misterio del mar Espejo del oceano, una venecia tropical Manglares que arrollaron nuestros besos de amor Manglares de mi puerto y de mi corazón Cuando ya había olvidado que volverías Regresaste a mi lado tu vida mía Y nos fuimos de nuevo bajo la luna A cruzar los manglares camino a la laguna Manglares prisioneros del misterio del mar Espejo del oceano, una venecia tropical Manglares que arrollaron nuestros besos de amor Manglares de mi puerto y de mi corazón Manglares de mi puerto y de mi corazón !!! Gracias.